Hoy voy a hacer una tinta plana con témpera o wash. Usaré un cuenco grande, dosificadores de agua y dos pinceles. Uno para detalles y una paletina ancha. Conservo mis témperas en esta paleta hermética. Debo crear mezcla suficiente para toda la superficie. Por eso es preferible pasarse a quedarse corto. Este azul casi negro está hecho con los tres colores primarios. Las muestras sirven para ver el color definitivo una vez seco. Hay que añadir agua hasta que quede como nata líquida y se deslice fácilmente sobre el papel. Es muy importante evitar que se seque el color para que la tinta quede plana. Si no es así, quedarán marcas de unión. A mí se me ha secado, por eso repaso de nuevo los bordes con la paletina ancha. ¡Gracias! ¡Gracias!